Buenas tardes Hola Caracolillo, caracolillo de coral Qué bueno que llegó la hora Sí tía, para que me cuentes la leyenda que me prometiste ayer Estoy segura que te parecía que el reloj no caminaba ¿Cómo lo sabías tía? Dime Bueno, es que me lo imagino porque te conozco mi caracol, caracolillo Ay, 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 aquí estoy yo también para escuchar la leyenda esa tía Mira quién llegó Caracolillo Bienvenido a la orilla, cangrejo alejo Otro que es tan curioso como yo Por cierto, hablando de curiosidades Pues, anoche en internet encontré una curiosidad que también voy a compartir en la orilla esta tarde Ah, con ustedes y con nuestros amigos y amigas del mar Pues, para luego es tarde tía Escuchen esto Si toda la sal que hay en el mar se extendiera sobre la tierra Ay tía, no me digas que podría cubrir todo el planeta No, Alejo, creo que eso es imposible ¿Imposible? No me hagan reír Alcanzaría para cubrir todo el planeta Y no con una capita fina de sal, no Sería una capa muy gruesa Pero gruesa como que tía Liz Ay, gruesa como, a ver, a ver Como ese bolso que traes Bueno, un poco más Mmm, como, como dos libros juntos tía Mmm, yo creo que más Ah, ya tía, ya Dilo tú, mejor dilo tú Bueno, lo digo Sería una capa de sal tan alta como, a ver De aquí a esa nube que tiene forma de sirena Ay, pero no lo puedo creer Del alto de un edificio de cuarenta pisos, pues sí Pero eso es mucha sal, tía Han quedado tan sorprendidos con esa curiosidad que les conté, ¿verdad? Y que se olvidaron de la leyenda ¿De dónde salió tanta sal? Oh, ah, ah, bueno A mí no se me olvidó, tía Liz Ay, pero a mí tampoco Así que ya puedes comenzar Bueno, escuchen Eran dos hermanos Uno bueno y otro muy envidioso Y que vivían uno al lado del otro El envidioso era rico Pero el bueno Era muy pobre Un día el pobre fue a pescar Y se encontró un pequeño molino Como una máquina de moler Se la llevó de regalo a su esposa Que se puso muy contenta Y cuando la fue a usar Comenzó a salir del molino sal Mucha sal Aquello no tenía explicación Empezaron a llenar vasijas de sal Regalaron a los vecinos Y cuando no pudieron guardar más La vendieron Ah, y con el dinero Se compraron lo más necesario ¿Y cómo pararon aquella máquina, tía Liz? Un día le dijeron Para por favor Y la máquina paró Ah, por favor Esa es una palabra mágica ¿Y qué pasó, tía Liz? El hermano envidioso Quiso la máquina Empezó a moler A salir sal A vender toda la sal Pero era un maleducado No conocía las palabras mágicas El molinillo Pues siguió moliendo sal Y moliendo sal Hasta llenar la casa La ciudad Y el hermano envidioso Lo tiró al mar Mmm, claro Allí siguió moliendo Y ya nadie Le pudo pedir Que parara Por favor Ay, todavía debe estar moliendo En el fondo del mar Y esa es la leyenda Que explica Por qué es salada El agua de mar Ay, pero qué historia Tan linda, tía Liz Pero si hubieran investigado Le habrían dado Una respuesta de verdad Sí, así es Pero miren Ahora Busquen ustedes El molinillo Para que le digan entonces Las palabras mágicas Y yo Pues despido Con este beso Bien salado A todos los marineros De la orilla Así que Hasta mañana Hasta mañana Caracolillo Caracolillo De Coral Caracolillo Caracolillo